Decía, si tú quieres quedarse aquí, en Las Vegas, tienes que estar súper apegado conmigo y yo te voy a ayudar. Yo me voy a asegurar de que tú te puedas quedar aquí, de que no te van a mandar para atrás a California. Y él se aprovechó de mí. Él arregló todo con el pastor de la iglesia donde yo estaba con el señor cura. Sin que yo supiese, me llevó a un viaje. Hello, hello, chicas del Coro Yuyo. Y gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Déjenme acomodarme bien porque ando toda molida. Estamos escuchando al padre Adams. Déjenme, antes de saludarlas, antes de empezar el chisme, para las personas. Porque tenemos, la verdad, esa cochina costumbre de no leer, de no fijarnos en lo que estamos viendo y escuchando. Este video que están escuchando del padre Adam. Saludos, May B. Su título, su contexto dice, el video dice, esta es la razón del por qué el padre Adam ya no le permiten dar misa. Entonces, no entiendo cuál es el afán de las señoras que no leen venir a decirme infinidad de tonteras. De que este video es viejo, de que este video no es nuevo, que eso ya tiene mucho. Porque no tienen esa costumbre de leer primero, de leer. Tan viejo es, que doscientas cuarenta y un mil personas lo vieron. Doscientas cuarenta y un mil. Que no sabían de esto del padre Adam. Yo nunca les dije, ese video lo acaba de hacer el padre, lo acaba de poner, lo acaba de ver. Nada. Y déjeme decirle que esta señora, de la canción de la no sé qué, el video que puse era un video del padre, cuando el padre cumplió años. El padre no ha hecho en vivos. El padre supuestamente corre los rumores ahora que el padre anda en un retiro y no tiene redes sociales. La persona que maneja una red social donde aparece el padre haciendo en vivos es su mejor amiga. Pero no es de él. La muchacha la maneja, no el padre. ¿Me explico o no me explico? Pero bueno. Al final de cuentas, abajo dice, fuertes declaraciones del padre Adam. Porque si para usted no es fuerte que él diga, él, ¿por qué me vine de Las Vegas y me fui para un ranchito, un pueblito donde no había atención psicológica para ayudarlo a sobrellevar todo lo que le habían hecho a él? Y explica lo que pasa dentro de la iglesia católica o la religión católica. No entiendo entonces cuál es el afán de usted de venir a decir, es que eso es viejo. Infórmate primero. Señoras, antes de leer, antes de venir a ver un en vivo, lean el contexto, lean el título. Para que se enteren realmente el por qué publiqué el video. Mucha gente dice, no, oye, pero ¿por qué el padre ya no da misas? Oye, pero ¿por qué el padre no aparece? Pues con la sencilla razón de que, pues, esto que está diciendo él en ese video, de que lo abusaron, de que le hicieron esto, que le hicieron aquello. Y, pues, lo sacaron de Las Vegas, se fue de Las Vegas por esa razón. Y la religión, pues, no lo deja hacer misa, no lo deja ejercer como sacerdote. Porque salió un video diciendo que él ya había fallecido. Blanca Fernández, por toda la red de TikTok y algunas redes sociales alternas al TikTok, se corrió ese rumor. Angélica, ¿cómo estás? Cristóbal, saludos hasta desde la lluviosa Tijuana. Saludos, Angélica, ay, qué rico y frillito, ¿verdad? Verónica García dice, buenas noches a todas, gracias por estar aquí. Entonces, ese fue más que nada el por qué yo salí a dar una breve explicación. Pero, como siempre, las señoras de las rodillas sangrantes, que son las que más vienen y dicen y critican y no leen, no leen. Entonces, todavía les contexta uno y estás enojan. Entérate tú, metiche, pues, es que yo hice el mitote, yo lo traje, yo traje la información para las personas que me decían cuál es la razón por qué el padre no da misas, porque anda escondido, porque se fue, porque no tiene redes sociales. El padre él mismo lo dice, está bien clarito ese video, donde el padre dice la razón con pelos y señales, y hay otros más fuertes. Y, pues, prácticamente a ese tipo de personas, como el padre, los tratan de que no sigan diciendo cosas de lo que pasa dentro de la religión esa. Entonces, señoras, nuevamente les digo que si quieren, antes de venir a tirar madrazos, primero lean. Por eso ahora les volteé el título. Se los volví a publicar y les puse, esta es la razón del por qué el padre Adam ya no le permiten dar misas. Ok, yo creo que ni más clarito ni el agua, ¿no? Este video él lo hizo más de un año. ¡Otra! ¿Y quién está diciendo que lo hizo ayer, Lisa? ¿Quién dice que lo acaba de hacer hace un día? ¿Qué no escuchó? ¿Qué parte no entendió, señora, de lo que yo acabo de decir? ¡Ay, qué gente tan cabezona! Ceci Ortiz, hello, hello, dice saludos desde Ciudad Juárez. Verónica, ¿es cierto lo que dices? Pues, es cierto, Verónica. Y todavía llega la Lisa y dice, él lo hizo. Pues, sí, señora, lo pudo haber hecho hace cuatro o cinco años. Pero a mí me preguntaron cuál es la razón del por qué el padre se vino de Las Vegas. Huyendo, escondido en un pueblito. ¿Y por qué no lo dejan hacer misa? No me preguntaron cuál es el video más reciente del padre. ¿Qué cabezona es, doña la neta? Bonita noche, Magnusita. Dicen, hombre, tal noche a uno lo hacen hacer coraje. Se le va a salir uno el... No, uy. ¿Cómo estás, Margarita? Dice, hola, buenas noches. Saludos desde California. Oigan, déjenme decirles, déjenme informarles. Ay, espérenme. Ah, que le acabo de hacer el depósito. El depósito, aquí está el depósito de la señora. Es un ticket de depósito. No puedo enseñarle acá porque están los datos personales de la persona. Pero aquí dice, aquí en Salud se lo mandé hasta Ohio. De Ohio es la señora Rosa. Le mandé la cantidad exacta de $3,974 pesos. Y me cobraron $150 pesos de envío. O sea que sale mucho más caro mandar dinero de aquí para allá que de allá para acá. Entonces, ya le mandé el ticket a la señora. Haces que cuentas claras. No lo puedo publicar este ticket. Pero la señora puede dar fe de que yo le mandé el dinero y que vive en Ohio, Cincinnati. Y que se lo mandé a su hijo. Aquí está mi comprobante porque aquí hay datos personales. Voy llegando, relájate. Lisa, por lo mismo que va llegando, la que se debe relajar usted. Primero pare oreja. Haga una pregunta. Mitotera, metiche. ¿De qué estás hablando? Para poder emitir una respuesta, señora. Llega el mitote y no sabe. Es como la arhuendera. ¿A quién mataron? ¿A quién atropellaron? Sin saber que el que está tirado en el suelo se acaba de desmayar. ¿O está dormido porque está borracho? No, doña. Así no es el mitote. Bueno, así son los mitotes. Ah, estaba relajada. Parece que no eres seguidora. Dice, pues yo creo que no es seguidora. Dice, mija. Dice, sí sale más caro. Sí, Margarita. Pero bueno. Me sobraron $36 pesos. La señora me regaló $30 dólares, pero yo no se los quise agarrar. Yo le dije que yo le mandaba el dinero y le dije, me sobraron $36 dólares. Porque la cajera me dijo, es tanto. Ah, pues tenga. Le di los $4,000 y ella se cobró y me dijo, y le sobran $36 pesos. Ah, pues no. Pues se los hubiera mandado, pero pues ya no podía porque ella ya había emitido el ticket, ¿no? Entonces, así está la cosa. ¿Por qué esas personas no han pasado por eso y no entienden? Dice, ¿por qué esas personas no se han puesto en esos zapatos? Gabriela Burgos, ¿y por qué no leen, Madre Santa? ¿Por qué no leen? No leen. Es bien clarito lo que acabo de poner yo ahí. Y hay mucha gente que a pesar de todo lo que pasa en la religión católica, la va a seguir defendiendo a piedra y lodo. Y yo lo respeto. Miren, a mí no me traen en religiones ni me digan ifu ni fa, porque pues yo no soy partidaria de ninguna religión. Entonces, yo no me meto en esos menesteres de yo a mí lo mero mero es el chisme y yo se los trato de traer tal cual. Oigan, buenas madrugadas, Anagir. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. No saben, no saben leer. Tenemos la costumbre, como buenos mexicanos o latinos o seres humanos, de solamente ver y criticar antes de saber el contenido de ese video. Bueno, oigan, quiero traerle un caso que ya lo estoy haciendo. Es una noticia que está pasando en Estados Unidos de un caso de un muchacho que llamó al 911 que se hizo mega viral esa llamada, donde él notificaba al 911 que habían desvivido a su mamá. Yo le he estado dando seguimiento a ese caso y déjeme decirle que hoy salió una noticia bien relevante sobre el caso, porque los, ¿cómo se llaman? Los abogados del niño le pidieron que se declarara inocente. No se sabe todavía el por qué los abogados le pidieron al juez que les diera una orden para poder entrar a sacar algunas pruebas del departamento donde sucedió la tragedia. Si usted puede escuchar esa llamada, lo escuchó, yo se la voy a poner de todas maneras aquí. Le voy a dar primero, para que me entienda, una reseña de lo que usted va a ver más adelante para que le entienda. Mis videos son bien simples, bien sencillos. Primero se los explico y luego les aviento el chisme para que ustedes le entiendan. Hola, buenas noches, saludos, dice desde Valle de Bravo, ¡ay, qué padre! Ay, sí, mi triste caso. Bueno, Verónica, tú sí sabes por qué ves en Estados Unidos. Entonces, le voy a dar una reseña, luego le paso el video, le doy otra reseña y le paso el video. Entonces, algo, el único que pegó de gritos que no quería que entraran a revisar ese cuarto, ese departamento, fue el padre, el papá del niño. Entonces, el juez sí dio la orden de que entraran porque algo les dijo el niño que los abogados dijeron, vamos a entrar. Entonces, hasta ahí voy, se los voy a traer, déjeme documentarlo primero, pero también déjeme decirle que le voy a enseñar el santa que ya lo terminé. Ay, por fin, después de diez mil picadas en las manos. Hola, buenas noches, tenía tiempo que no me comunicaba, comunicaba por fuerza mayor de San Mario Moreno. No, amiguita, pues, ¿qué te ha pasado? Qué bueno que estás aquí, de verdad, espero que no haya sido nada malo. Ok, ahorita seguimos con el chisme, pero déjeme mostrarle, ahorita ya estoy haciendo las servilletas, no, por si estaban con el pendiente. Aquí son de la señora Ara Montejano y luego sigue la de la señora Nancy. Dejemos que se me cayó aquí la aguja. Miren, acabo de terminar el Sancho Clos, está bien bonito el Sancho Clos. Entonces, sinceramente espero que sí les guste, déjenme sacar aquí porque, ¿qué creen? ¿Qué creen? Parece que no me sale el en vivo. Ay, no, cuántas cosas me suceden en un ratito. Espéreme tantito. Espéreme tantito. Ay, oye, dice María Moreno, dice, te agradece que estés aquí, dice, respeto a la región católica, pero después de confesarme para mi comunión, el padre fue de chismoso, jamás volví, dice la región como yo miraba. Ah, o sea que, amiguita, te confesaste y el padre, el secreto de confesión fue y lo vomitó. No, amiguita, pues, qué feo caso eso, amiguita, eso es un feo caso, amiguita, es un feo caso porque no debería de haber sido eso. Pero bueno, al final de cuentas así están las cosas. Saludos desde Los Ángeles, California, dice, no puedo creer. Bueno, sí lo puedo creer, ¿para qué te voy a decir que no, verdad? Sí, sí lo puedo creer. Pero bueno, gracias Eli, déjeme, déjeme mostrarle tantito. Este, le voy a mostrar, a ver si no se me corta el en vivo porque acabo de abrir sesión acá en la página. Y voy a abrir el en vivo aquí, pero estoy batallando un poquito porque... Nelly Flower, ¿cuánto tiempo sin saber de ti, mi chula? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Ok, bueno, este es el Sancho Clos que me pidió la... Adar Estrada ya se lo terminé, es aproximadamente un metro, miren, qué precioso me quedó. Hasta chapitas le puse, así es, dice, se lo dijo a mi catequista y ella, mi mamá, santo cielo. Bueno, miren, aquí está ya terminado. Miren, 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 miren manitas, estas son las manitas, a ver si se alcanza a ver ahí, déjeme irlo doblando, usted me dice si lo aprecia o no lo aprecia, este es el cuerpecito, ahí está, miren, véalo bien, véalo bien, déjeme hacerle ahí más seguimiento, más seguimiento, más seguimiento, ahí está la panza del Sancho Plus, acá está la panza, y aquí vienen los piececitos, miren, ahí vienen los piececitos, miren, ahí se alcanza a ver, está bien, usted ha tenido lo bonito que está, y ya que usted le ponga los foquitos, va a brillar impresionante, bien bonito con todas las lucecitas, miren, está bien perronguis, bien, bien bonito, ya se lo terminé, a ver Estrada, llegaste tarde, estaba mostrando tu, tu Santo Clos, pero ya está, ya si os quiere se lo mando el lunes, hasta los Monterreyes, ya lo terminé, gracias a Dios, le di, ay, un chingo de puntadas, pero, pero ya terminé, es lo bueno, es bello trabajo, mujer, qué talento, María Moreno, a mí me encanta hacer todo eso, mi gente, está precioso, qué lindo le quedó, gracias, Ariselda, a mí me gusta mucho eso, plebes, este, fueron mucho trabajo, todo está 100% hecho a mano, no tiene nada metido a máquina, todo está 100% a mano, a mano. Metichita, buenas noches, ¿cómo estás, amigo Gonzalo? Amigo Gonzalo, ¿qué crees? Que te andan confuniendo con el Ferny Fiu Fiu, dicen que tú eres el traidor, el Judas, yo creo que nunca van a dar con quién es realmente el Ferny Fiu Fiu. Así es que, ¿cómo la ves, Gonzalo? Marta, ¿cómo está? ¿Quedó muy bonito? Muchas gracias, la verdad, es un trabajo que le hice aquí a esta niña, saludos desde Houston, Texas. Oigan, déjeme decirle, déjeme decirle que la señora Elizabeth Gallegos se ganó este reloj con las de estas y me dijo que lo rife entre las seguidoras que han comprado boleto para Navidad. A las seguidoras que te han comprado boleto me dijo, rifaselos. ¿En serio le dije? Sí. Entonces, ella donó su regalo para que se los rife a las muchachas que me han comprado boletos. Así es que ya saben, plebes, nuevamente vuelve a sus manos este regalito para ustedes que les regresó la señora Elizabeth Gallegos. Qué hermoso, yo hice uno así, dice, es grande pero con árbol de Navidad y se lo regalé a mi primer nieta hace 10 años y hice otro pero con trenecito para mi segundo nieto de su hermanito de 8 años. Ay, amiguita, ya me imagino, tremendo trabajo, ¿verdad? Ya terminaste las servilletas, ¿verdad? No, amiguita, de hecho estoy, en eso estaba, voy en la tercer servilleta, ahora sí, ya de lleno, lo que me preocupaba era eso porque Estrellita lo quería para Navidad, aunque me dijo, no te comprometas, amada, yo lo quiero para después, no, le dije, es que yo me comprometí antes del trabajo de las servilletas. Voy en la tercer servilleta, esto es de volada porque las frutas son pequeñas, miren, es de volada. El trabajo de la señora María Lizaola lo entrego mañana para que se vaya hasta Nogales, ese ya lo tengo terminado, ya se las había enseñado, fueron 14 servilletas, todas 100% bordadas a mano y tejidas en las orillas también a mano. Es que ya se lo hizo Don Wichonaba, ¿por qué andas como que? ¿Qué pasó ahí? Bueno, entonces ya saben, chicas, necesito, aquí tengo yo anotadas a todas las muchachas que me han comprado boleto desde el día uno, la primera rifa, y las voy a meter nombre por nombre, así como lo he hecho para la rifa de Navidad de ese reloj que lo donó para atrás la señora Liza de Gallegos. ¿Cómo estás, Carmen? Y muchas gracias por acompañarme. Melulica García, desde este momento ya no dice. Señorita, que le vaya muy bien, señora Liza, señoras como usted no ocupamos aquí, le voy a dar raite, váyase para allá donde usted ande enojada, donde usted vaya y desquite su frustración, que le vaya bien, doña. A mí usted, este tipo de señoras, a mí sinceramente no me caen bien, la verdad, que vengan con su... ¡Ay, no! Ándale, señora, ya le di paya para su chicle, váyase, que le vaya bien, señoras. A mí no me preocupan personas como usted, yo no estoy aquí por seguidores. Pero bueno, al final de cuentas, así es esto, ¿no? Anduve por todos lados, hasta que encontré, estoy transmitiendo desde la metiche. Nada maldocita que tienes, don Wicho, tú traes algo. ¡Happy! Dice, mucho éxito, amiga, dice que tu rifa traiga prosperidad a ti y a las chicas. Vivo lejos de México en este momento y ando empezando a dar clases de inglés, pero aún no tengo resultados. Pero, ¿qué dice? Pero, espérame, 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 se me fue el comentario, pero... Pero dice, sé que con perseverancia habrá personas interesadas. Amiguita Happy, hazte un TikTok, amiga. Te va a funcionar más en el TikTok que aquí en el Face, te lo aseguro. Es que las que quieran tomar clases de inglés con Happy Magi pueden ir a tomar clases de inglés gratuitas o no sé cómo estén, pero pues bueno, pueden venir con ella, pero te va a funcionar mucho hacer videos explicando tú como clase número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. Es lo que te puedo aconsejar. Sabe, dice, sabe, dice, sé, sé, sé. Bueno, ya le hice el anuncio a mi amiga Happy. Hola, buena madruga. Dice Marcela Lermas. ¿Cómo estás? Marcela. Dice, sabe, le admiro mucho cómo dice, dice, trabaja y aparte saca tiempo para hacer sus manualidades. Angélica Zamora, si tú te compartes y tú aprovechas y te divides y te organizas tu tiempo, vas a tener tiempo para todo. Para todo. No sé cuánto duré, pero eso se lo hice en una semana, ¿será? O menos de una semana. Creo que la semana. Lo que pasa es que, miren, fíjense el proceso al Santo Plus. Primero, pues, tiene que ir a comprar el material. Después tiene que, del mapa que le dije que yo mandé a hacer, pues, lo traje. Gracias, discúlpame que no pueda participando. No, no te preocupes, amiguita Happy. No hay problema. Entonces, después tuve que recortar parte por parte del mono, donde mandé a hacer la copia grandota como si fuera un plano de casa. Y fui haciendo primero los pies, luego el cuerpo y después ir armándolo. Y una vez que lo haya recortado, si no me sale armado en papel, pues, tengo que, porque, pues, voy a echar a perder la tela. Entonces, una vez armado, pues, tengo que o recortarle o a darle un poquito más de margen. Pues, no soy costurera, pero, pues, le atine. Entonces, como es la segunda vez en toda mi vida que yo he hecho un Sancho Closs. Entonces, lo agarré, ya lo armé, lo perfeccioné y lo fui haciendo. Primero se delinea todas las partes del Sancho Closs, ya que lo tiene delineado y bien armado. Entonces, después le da brillo, llenándole. Nada más el trajecito rojo no se lo pone. Nada más las partes blancas, este, el gorro rojo y la barba y lo que son las manitas, como vieron. Cuando le pongan esas luces, ese monito va a brillar un montón. Entonces, esa es la segunda vez que hago uno. Bueno. Entonces, bueno, seguimos con los saludos. Magnolia Sol, dice, hasta Ensenada, Baja California. Mejor todo lo que dice, mejor de todo es que me lo hizo mi amadis. Ja, ja, ja. Véanme. Ay, dije, ya escuché. Pero no es mi carro. Es que a veces los gatos se suben a dormir arriba de los carros y hacen un pitadero en los carros. Pero pitadero. Bueno. Bueno. Explicado ya el por qué fui y les puse otra vez el video del padre, es por lo mismo. Ese video, ahí les explica el por qué el padre dejó de dar misas y por qué se vino de Las Vegas. No hay videos reales del que el padre haya salido a decir a que estoy, estoy en un retiro, estoy de vacaciones. No hay. Esa señora ha tenido bastante hate porque dice, esa señora que dice ser amiga del padre, solamente por like y por seguidores está diciendo que el padre dijo esto y no es cierto. Mi pasatiempo fue ahorita es bordar, ya que estudié costura y también me enseñó a bordar y para que estés rompecabezas dos mil quinientos para arriba dice. Y para el estrés rompecabezas de, ay, dos mil quinientas piezas, no amiga. Ahí sí no, sí, sí tengo paciencia, pero no tanta así como esa no. Entonces bueno, ahí se los puse para que lo lean. Espero que no vuelvan y salgan con lo mismo de que se vio como la señora de ahorita que es esto, que es aquello, que no, señoras. Ese video sí, sí es viejo. Sí es viejo ese video, pero ese video está dando un contexto de el por qué el padre dejó Las Vegas y por qué razón se salió de la iglesia católica, para que me entiendan, ¿no? Oigan, bueno, les voy a subir en un video resumido lo del niño este que está pasando, porque hasta ahorita, pues, algo les contó ese niño que sucedió ese día. Bueno, a lo que piensan y creen ellos que parece que el papá lo manipuló para que desviviera la mamá. Entonces, esa llamada del novecientos once está terrible, pero si usted le pone un oído bien y trata de entender todo el niño, usted va a sentir la sensación de que algo estaba pasando ayer. Y al grado que al niño le preguntan que sí dónde vive, el niño le dice que no sabe. ¿Cómo no vas a ver un niño de casi catorce años dónde vive? Saludos desde Mexicali, Baja California. Pues, saludos, amiguitas, gracias por estar aquí. Oigan, mañana me llega otra bolsa de regalitos. Bien agradecida estoy, de verdad, con todos los regalitos que me están mandando. Este, yo qué más quisiera regalarles muchas cosas, pero la página plebe nomás no quiere despegar. Están, oigan, dos, tres, no le pegan a los cuatro, dale los dos en vivo. Yo también, verdad, sé que no le pongo ganas que nomás vengo y hago chisme y que hago esto, pero pues no me puedo compartir el mil partes plebes para venir y hacer en vivo. Si estar en todo no puedo, por más que yo quiera. Mira, mire, son las doce y media de la noche. Todavía me tengo que meter a bañar. Este, ya cené, pero me tengo hambre otra vez. Pero, ay, no, es que es mucho para mí sola. Entonces, este, ya adelanté algunas cosas. Ahorita tengo toda esta parte que era la sala convertida en un taller de costura, bordado, y que no sé qué, y que tengo todo aquí en la mesa. Dice, tú déjate querer a mamá. Ah, no, sí, yo les dije a la señora, si ustedes quieren mandar, este, me están mandando muchas cosas para la plataforma de Tamu. A mí me dice, Magda, tú escoge. Me dices, ¿cuánto es? Y te pago. Ah, perfecto, pues yo escojo. Entonces, obvio que tampoco ellas me dicen tanto para que escojas tanto. Algunas que me han dicho no, pero pues tampoco me encajo, ¿verdad? Ya, yo lo haces con tu tiempo aquí, dice, ya lo haces con tu tiempo. Así, Angélica Zamora, pero vieras qué cansado es, amiguita. Bien cansado compartirse. Ahorita fui, hice una hora y cachito de ejercicio. Eso, haz de cuenta que te saca todo el fuá y te relajas, pero ya nomás llego y, ay, descanso y me duele todo el esqueleto. Todo el esqueleto me duele. Entonces, más que nada dije, voy a hacerles el en vivo porque hay tantas cosas que le escriben. Ahí el video del Padre Adams no es nuevo el video. El video ya tiene tiempo. El video que está ahí es para explicarles el por qué el Padre dice por qué me fui de la iglesia y por qué ya no me dejan dar misas y a dónde me refugié y qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, no hay videos nuevos donde el Padre haya salido a decir, ¿saben qué? Estoy en retiro. No, todos son rumores. El Padre no ha salido. No ha salido. Entonces, aquellas personas que vienen y me dicen que sí, bueno, señora, salió el Padre, traigo un video, compártalo para saber en dónde transmitió el Padre. Pero yo que me llevo al pendiente del tiquitique, que es donde corren como pólvora los chismes, y mire qué rara la página de chisme que yo no siga. Entonces, con eso le digo y le cuento todo. Y otra cosa, déjeme decirle que a todas las cuentas que están viniendo, cuentas paleras de José Torres, a todas le estoy dando crán con el alacrán por paleras, por falsas, porque son cuentas que usa José Torres para venir a tirar miércoles y jueves y viernes a las páginas. Aparte de que les damos seguidores, todavía vienen muy fiu-fiu a ser de las suyas aquí, ¿no? Las más que Keke, pues su amiguita, ¿por qué se me borró tu comentario? Oigan, no me bornosan así, déjenme leirlas, las de la pelona. ¿O se equivocan o qué? ¿Qué está pasando? Bueno, entonces, dicho y hecho, ya terminé el compromiso que tenía con Estrellita, con Nadar Estrada, ya lo tenemos ahí, y pues a darle duro y tupido, y en esta semana, a mitad de la otra semana, termino las servilletas, bueno, para la otra semana, termino las servilletas de la señora Ara Montejano, y sigo con las de la señora Nancy. La señora me dijo, la señora Nancy me dijo, tú no te preocupes, hay tiempo, yo no las ocupo ahorita, tú tranquila, para que te salgan bien bonitas, igual la señora Ara Montejano, así es que, ténganme paciencia, no es un trabajo fácil, es muy cansado, y ando toda picoteada de las manos, entonces, denme chancita nada más. Y pues, para terminar y rematar el chisme, déjeme decirle, déjeme informarle, ay, es que la chapis, la chapis nos anda dando noticias, plebes, bueno, que aparece la mamá, la hermana, la hermana, que aparece la hija de la mamá, de la supuesta chapis, que la chapis viene siendo la muchacha que le ayuda en el negocio, a la mamá de la mujer que apareció en un en vivo, que es la verdadera hija de la señora que vive con la chapis. Señora María Moreno, le sale el 1350 con envío incluido, mire, déjeme decirle, yo le gasto 600 pesos en el material para 7 servilletas, tanto tejidas a los lados, como bordadas, todas 100% a mano, de esos 600 gasto el material, me quedan lo que sobra, lo gasto en envío, y lo que sobra es para mí, o sea que prácticamente yo no le estoy cobrando lo que es realmente el bordado de unas servilletas. Son 1350 y yo de ahí agarro para su envío, cuésteme lo que me cueste. Magdosita dice, usa dedal para que no te, no lo encuentro amiga, ya fui a buscar, o sea, dedal de a la mitad hay, pero no del que me dijeron que va completo, no hay. Entonces, ahorita prácticamente ya lo más pesado que era este, breves, cada punto, cada punto de aquí son tres piquetes, tres piquetes. Imagínense, imagínense, imagínense la pura barba, imagínense la pura barba. ¿Usted cree? Todo esto, cada, cada una es la entrada, la metida de la, de la lentejuela y el chaquirón, y luego regresarlo. Son cuatro, son cuatro piquetes. Bueno, el de abajo no, son tres piquetes y luego el otro, son cuatro puntadas por cada uno. Ahora imagínense, todo esto a mano, ¿cuántos no les di? Nada más para que se dé una idea, pero miren, aquí está el resultado, a mí me encantó, a mí me encantaron los chapetitos, dejen nomás que lo pongan en la puerta y lo adornen. Ah, y aquí le falta una noche buena de este lado, que le pongan una dorada, una roja. Dice, yo vivo en Arizona, ¿cómo es el método de pago? Amiguita, tú me lo puedes mandar por cel, ahí mismo en Estados Unidos, y de ahí, un amiguito mío, bueno, un amiguito que me presentó mi amiga Margarita, es el que me hace el favor de mandármelo para acá. Te doy el número de cel de él y ya tú me haces el favor, y si tú quieres mandármelo por Wester o por quien tú quieras, pues yo, con mucho gusto. Bendito Dios que tienes tus ojitos buenos, yo ya no veo con, con un ojito, dice, y así se me imagina, pues es con el señor para que mamá, dice Sol, y le pido a Dios, dice, no me ayude para seguir, y me ayude para seguir adelante en mi página, dice. Y más con, a ver, habita Magdolita Sol, ¿tú tienes una página? Gracias, Carmen G. Magdolita Sol, ¿tú tienes una página? Yo ya, dice, y tus ojitos, pues amiga, gracias a Dios, sí lo tengo bien, este ojito tuve un accidente hace mucho, y hasta ahorita me voy dando cuenta, que este ojo está chiquito y este ojo está grande. Yo no sé si sé el filtro, no sé. Bueno, a ver, dígame, ¿cuál es? Para ayudarle a darle promoción y que la gente la vaya y la siga. No le voy a cobrar nada. Entonces, dígame. Dice, ¿qué padre es de Arizona? Yo soy de Tucson, dice. Entonces, bueno, mañana les voy a enseñar el paquete que me va a llegar de, de los regalitos que me mandaron. Son regalitos adelantados de Navidad, plebes. Oigan, quiero que me ayuden, le voy a pedir a todas las personas que me ayudaron para las frazadas. Hubo tres personas que me compraron bastantes boletos. Fíjense lo que es la suerte. La señora Elizabeth Gallegos me compró quince boletos. Quince. Hubo personas que me compraron cinco y ocho boletos. Se llama Cocinando y Más con Mamá Sol. Señora Magnolia, pues quien quiera seguir a la señora Cocinando y Más con Mamá Sol, sigan la plebes. Es una persona que está discapacitada y que necesita de nosotros. Y la podemos ayudar, aunque sea con las vistas, ¿no? Oigan, este, y si el dinero que esas personas se ganaban, me lo iban a dar para una comida en el pediátrico el Navidad. Pero cayó con la señora Rosa que me compró en último momento los boletos y se fue hasta Ohio Cincinnati el dinero. Entonces, si alguien que me quiera ayudar, de las personas que quieran, no importa, por favor mándeme inbox para siempre, a ver si podemos hacer. Yo también voy a cooperar para que luego digan que no, ¿no? Aparte que me voy a llevar la chinga de cocinarla, de prepararla y de ir el 24 a hacer esa cena. O la hacemos de día para la gente que esté todavía por ahí. Y si nos queda, vamos y repartimos todavía para la noche. Entonces, por favor, comuníquese conmigo. Estamos todavía en tiempo, frazadas ya no vamos a hacer, señoras. Este, y no por falta de ganas. Es que la verdad hay mucho wiriwiri. A mí me enfada todo eso que sea así la gente. Pero bueno, aparte, yo lo voy a volver a hacer cuando yo genere dinero bastante en esta página y haya dineringuis, yo lo voy a hacer por mi cuenta sin pedirle a nadie ya. Pero sí, por favor, le pido, si usted me quiere ayudar, mándeme un inbox con lo que usted quiera apoyarme para la cena de el día 24 en el hospital pediátrico. Arre, me parece muy buena y se cuenta con muchas gracias, señora Berito. Tú siempre bien, bien puesta para la orquesta. Entonces, si ya vemos que hay gente en el hospital de la mujer, en el hospital civil, en el IMSS, en el ISTE, nos vamos y también damos poquita cena también por allá porque también por allá hay familias y más adultos mayores y las señoras que se quedan ahí. Incluso ahí mismo se hacen las cenas de Navidad porque ahí tienen al familiar, ¿no? Entonces, muchas gracias. Entonces, bueno, seguimos con la chapis. La chapis no se nos va a escapar. Resulta y resalta que aparece la verdadera hija de la mamá postiza de la chapis. Y resulta que acaban de meter en Estados Unidos como un tipo de denuncia para, ¿saben qué? ¿Para, saben qué? A ver, Cendro, Sandra, vete mucho allá para donde te conté. ¿Por qué tú estás diciendo, señora Magnolia Sol, no le haga caso, esta persona esté una estafadora, esto que le está diciendo a usted que vaya y que porque le va a dar una herencia, es mentira. Así es que no me vengas con cuentos, no me vengas con tus cosas, Cendro, Sandra, porque son estafas. Por favor, les pido que este tipo de gente es que les digan, oye, que estoy en una enfermedad terminal, que ya me voy a morir, que me queda una semana, 15, 7, que voy a dejar mi herencia. No es cierto. Al momento, al momento que usted le da sus datos, porque él le va a transferir cierta cantidad, ¡pum! ¡Wala! Pierde hasta su identidad, si es que no lo haga. Me parece muy buena, gracias, dice, ya sabes, también cuenta conmigo, gracias, Adara. Muchas gracias, pero de poquito en poquito lo podemos lograr. Dice, se llama, bueno, aquí está Magnolia, ya te puse ahí, se llama Cocinando y más con Mamá Sol. Hay que, Magnolia, este, por inbox me mandas el enlace y yo ahí te lo, te lo comparto. Arre, exactamente, no haga caso. No, 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 nada de eso me haga caso, porque luego la van a dejar sin nada. Bueno, resulta y resalta que los hijos de la señora, que se dice mamá de la chapis, interpusieron ante un juez una denuncia para valorar el estado emocional y psicológico de la señora, para poder tener la custodia ellos de la señora y poder, nosotros no necesitamos el dinero de mi mamá, dice. Nosotros somos unas personas que vivimos muy bien, pero ya tenemos tiempo viendo que esta señora está gastando, pues digamos que la fortuna de la señora, ¿no? Que gasta aquí, prosuma allá y así. Entonces, que no, que no es verdad. Entonces, la chapis, salió, como dice Carmi, esa cosita es peligrosa. ¿Ah? Imagínese usted. Entonces, que fíjense, la chapis, es cosa hacer esa criaturita. Entonces, dicen que como todo trámite legal lleva su proceso, lleva su tiempo, pues están viendo ya que salga todo eso para tener la custodia de la señora, como se usa allá en Estados Unidos. Pero como dicen, nosotros no tenemos necesidad, nosotros venimos de una familia bien trabajadora y con billuyo, y pues prácticamente mi mamá se retiró con su buen dineringuis, que aquí llevan la cuenta de 400 mil dólares, que nada más y nada menos que esa ternurita de la chapis se ha gastado. Pero que no es su mamá y que está usando un grado de manipulación, al grado, fíjese bien, que esa niñita, esa cosita hermosa, chula, pequeña, le puso el nombre, creo, de la señora con todo y apedillidos a la criatura que tiene. Y dije yo, bueno, es que hay una película que se llama así, de que utilizan a personas vulnerables para luego tener la custodia del Estado y manipularlos y quitarles todos sus bienes, imagínate. Ay, no, dije yo, cosa seria, esa cosita tan pequeñita, dije, pero bueno, así están las cosas. ¿Qué te dije, Magdo, si te quedara cosa seria ese pedacito? ¿Sí me dijiste? Yo me quedé tan sorprendida cuando escuché, me mandaron el envío y me dijeron, chécate esto, a ver, espérame tantito, le dije. Y dijo la señora, nosotros estamos esperando la resolución del juez, no para cuidarnos con lo de mi mamá, nosotros no lo ocupamos, dice, pero resulta que en su teléfono las bloquean, su mamá ha llegado a pensar, ¿por qué yo no veo a mis hijos? ¿Por qué no me llaman, ya no me quieren, no me extrañan? No, pues que ese pedacito, como dice Carmen G, las bloquea para que no se comuniquen con su mamá. Ah, Naguil, yo estoy así, mire, me quedo sorprendida, es como película de terror y no de Disney. Buenas noches, que estés bien, saludos, güerita, charlos, gracias por acompañarnos, déjenme saludar aquí a las chicas del coro, que están por acá, por este lado, a ver, déjenme ver aquí por acá, por allá, acá, por este lado, en en la página de Hablemos Claros, está Leticia, ¿cómo estás? Juani, Marta Plasencia, está Margarita, por acá también andaba Carmen G, Silvia Ramírez, buenas noches, Magdosita, dice, está bien bonito, te quedo, gracias por el Sancho Clos, ¿verdad? Así es que muchas gracias a las que nos van acompañando por acá. ¿De qué se trata? Dice, estamos hablando de La Chapiz y su película de terror, ese pedacito de mojón es cabloncita, dice, no, es que cabloncita, es poco. Cuando yo estaba escuchando, pues, a la, a la, a la hija que está cagadísima, la mamá está igualita, se parece un chingo, Marigodó dice, hola, buenas noches, dije yo, guau, dice que ese pedacito ejerce una manipulación tremenda en contra de la señora, es igual que la otra pequeña Lulú oxigenada, ay, no, plebes, es que es como una película de terror, dije yo, no puedo creer yo, tanta maldad en ese pedacito tan chiquito y tan pequeño y con qué mentalidad, hay que tener cuidado, plebes, con eso, entonces, al parecer, eso se está dando, ¿no? con esta señora, imagínate, déjeme leer acá por acá, en la chismosa, Carmen G también andaba por acá, ay, no, me fui a la chismosa aquí, no, me botó para atrás, no me dejó entrar a la chismosa, la chismosa también, me preguntaron, la chismosa es una página mía también, que las tenemos ahí de respaldo, ¿no? Es que no me deja, me brinca, hablemos, claro, no me deja entrar ahí, pues bueno, no le vamos a insistir mucho, ay, ¿por qué? Entonces, cuando empecé yo a ver eso, dije yo, guau, y pues ya la, ella dio sus, sus puntos de vista con respecto a eso, dice que todo lo que muestra ahí, las bolsas, todo lo que ha gastado, porque sorprendentemente, todo lo que ha gastado, pues déjeme decirle que es con el dinero de la mamá, dice, igual dice la chepa, puros pequeños maldosos, sí, es cierto, acaba de terminar un live de donde salió la hija de la señora, sí, Sandy, de esos vamos hablando, y dijo que hoy la chapi se quiso ir a, ir a México, porque también le, le echaron a la trabajadora social, y ella hoy se quería ir para México, o sea, que le dio miedo, pues, no debería, ¿verdad? Si ella no está haciendo nada malo, no debería de darle miedo, es lo que yo pienso, pero pues como los, los hijos como que se enfadaron, se hartaron, dijeron, vamos a ver qué está pasando, ¿verdad? Entonces dice, oye, maldosita, qué despota y sangrona, sangrones José, lo fue a ver gente, dice, y ni siquiera, bolos, bolos quiso pasar, no los quiso pasar, era gente que venía de otra parte, amiguita, güerita, ahí tengo el video, no lo has visto, échate un hojazo para allá, luego salió diciendo que era una, que era una broma, ay no, es una broma, dijo, no, no, no se preocupen, yo estaba bromeando, pero fíjense qué chistoso, la gente de José, si le admite esas bromas a José, pero cuando uno sube un video, como el que yo subí de la señora que guisa, como con aceite de carro, con aceite turbosina, ay, qué guácala, qué asco que eso, la señora se come esos alimentos, la señora se los come, es una tiktokera, déjeme decirle que guisó un huevo, con una cucaracha, y también se lo comió, porque hay partes donde se comen las cucarachas, porque son proteínas, les voy a traer este video para que lo vean, ay, que estás desperdiciando comida, ay, que hay mucha gente, ay, todo, siempre vienen los moralistas a decir, cuánta gente hay que no tiene comida, si no tienen comida, señora, va y lléveles, ya, y apenas así uno los tranquiliza, si ya anda con la colita entre las patitas, dice, así de pequeñita, ay no, pero a veces es que, yo pensé, que tenía tanto éxito en sus páginas, que ganaba mucho dinero, y por eso hacía, con su fundación, con su colaboraciones, con gente así, dije yo, pues es que gana bien en sus páginas, pues nada, que el dinero es de la señora, ella se lo está gastando, porque la hija no tiene ninguna vacuna, y hablaron un montón de cosas, que están metido, hasta el FBI, dice, y en serio, es que esto se está poniendo más bueno, que una rosa de Guadalupe, que casos de la vida real, dice, tiene como 10 minutos, que terminó ese live, dice, si ya tenía ratote, yo lo estuve escuchando un buen rato, pero me ocupé, dice, yo miré el video, y no fue broma, se vio real, para mí, que es grosería, pues sí, güerita, pero después, él cuando vio todo el hater, que se le echó encima, salió diciendo en un en vivo, que no era cierto, que era broma, que por eso lo había hecho, entonces, el Freddy, el Judas, su hermano, ahora también así, le hace réplica, a los mismos videos, que está haciendo, miren, ese video de los huevos, que subió el José Plebes, yo lo vi cuando recién los subí, y lo primero que vi, fue las estrelladas, de los huevos en el suelo, y me di cuenta, que hace cuenta, la casa de José está atrás, y allá está el frente, los huevos, venían estrellados de acá, la chispa, que hace cuando reviente el huevo, daba para la calle, entonces, ¿de dónde tiraron los huevos? de allá para afuera, no de la calle hacia adentro, y eso lo hizo él, igual que la pinturrojeada, que le dieron al portón, fue él, porque la pintura, con la que pintó el carro, allá en el mall, pues también fue él, y no acusó directamente, unos muchachos, que se miraban allá arriba, porque sabía que se podía meter, en problemas legales, por difamación, y dijo, no verdad, pues es que no sé, no, que no sé qué, esa pintura, se borraba, es de esa que no raya, de verdad, que es nomás así, como para, cuando andan en Halloween, y ese tipo de cosas, nomás para que se den, no hay una idea con este señor, pero bueno, al final de cuentas, pues las redes sociales, son redes sociales, lo mismo hace toda la controversia, así, Carmen G, porque crees que me enoja, cuando vienen y dicen, tus títulos amarillistas, que yo nunca he puesto, títulos amarillistas, y mucho menos, pongo algo, para que venga la gente a ver, y que yo no cuente, lo que iba a decir, en ese título, es él, para llamar la atención, dice como dice, le hace, no le hace, mira, te voy a decir algo, si fuera por la música, pues, ese tema del, perfume de Gucci, anda pegando, porque mucha gente, lo agarró para burlarse, pero está pegajosón, está pegajosón, porque mucha gente, lo escucha, lo trae, por, por hacerlo, bullying, pues, por esa canción, pero de ahí para allá, el señor no canta nada, canta muy feo, no, no tiene, dice, las tiene todas tarúpidas, es que miren, están los hermanos de José ahí, ¿verdad que sí, chuba? ¿o, o, o no es cierto, tía? Y todo, sí, brava José, brava José, y digo yo, pobre gente, es horrible, dicen y canta, la verdad no, la verdad no, oye, lo ponen a cantar con, con alguna banda acá, vi un video que hizo con el flaco, no, hombre, para cantar banda no la arma, este nomás es para cantar, yi, 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 sí, eso sí la arma, ay, mamá dice, ay, no, es que, qué le puedo decir, le puedo decir muchas cosas, pero luego las señoras esas vienen y lo defienden, pues, y luego me dicen muchas cosas, me dicen groserías, me dicen, no, pero a veces es que ya han visto, a veces vienen asustadas de todo, no, deja tú, de perdida, cuando aullas, se oye bonito cuando aullas, pero realmente no aulla ni madres ese tipo, no, pues, para mí no, pues, bueno, chicas del coro, ya va a ser la una de la mañana, nos faltan dos minutos, me dio mucho gusto que estuvieran aquí en el chisme, ya les aclaré el video, ahí está, señoras, vayan y véanlo, primero lean, comprendan, y escuchen y comprendan, que es lo principal, escuchar y comprender, porque si escucha y no comprende, valimos camote bien en mi helado, por no decirle que valió, ¿verdad? Entonces, ¿capiche o no capiche? Ahí va y véanlo, ya les expliqué, ya les dije, este video es el por qué el padre salió de la iglesia, dejó de dar misas, y explica, por qué la iglesia lo quiere desaparecer, por esa razón, eso que está diciendo ahí, por los abusos que él sufrió, entonces, más claro, ni el agua, cuídate, descansa, sí, güerita, ya no aguanto la espalda, pero me tengo que bañar primero, tiene razón, dice todo lo que dice, sí, güerita, dice, buenas noches, cuídense mucho, pórtense bien plebes, en el transcurso de que vaya pasando el tiempo, le voy a enseñar cómo vamos con las, con las servilletas, para que estén ahí al pendiente, cuídate Magnolia, gracias por estar aquí, descansa, cuídense Carmen G, nos vemos mañana, adiós.